La mesa de Lalo, otra vez sin Lalo, con Mildred a la cabeza. Pero ella nos plantea unos temas también interesantísimos para charlar. Hola Mariano. ¿Cómo andas? Hola Mariano, ¿cómo le va? Nos saludamos siempre. ¿Cómo le va, Grimito? Porque tampoco la habéis saludado. Sí, tampoco lo habíamos visto. Yo los vi a todos. Sí, vos sí, ya. Yo estoy cansada, estoy bien rotando. Ya ha cruzado a estos personajes, los ha cruzado a otros. Es como podrido. De verlos tanto. Yo espero la mesa de Lalo para saludarlos. Bueno. ¿Cómo usted espera esta mesa? Para saludarlos, al aire al menos. Muy bien. Sí, nos saludamos más o menos como a las 6 de la mañana. Como a las 6 de la mañana. Es el primer saludo. Claro. Ni siquiera te ves porque no va a hablar. No, no. Son sonidos culturales. Uno entiende, ya saben quién es. Pone pape. No hay todo. No, pero hablan bastante a las 6. Yo no hablo tanto a las 6. No, ella no habla tanto. Yo vengo como dormida. Nosotros sí nos ponemos. Nosotros pensamos si está en un lado o no. No, no. Tiene un carácter, así como la ven simpática que se ríe. Tiene un carácter a la mañana. No hablo nada más. No hay que tener algo. Y por ahí le decís, bueno, me chivá, iré esto, esto y... Nada. Ay, no. Nada, no. No, aunque se digo... No, a veces no, no escucha directamente. Sí, sí, sí. Porque nosotros... Claro, es modo avión mientras nos hablamos de... ¿Qué es modo avión? Así se pone, así se pone. Bueno, pero después hablo mucho, entonces. Después ya descansás un poquito. Claro. Después ya está. Ya está, ya está. Ya estaría, ya estaría, ya estaría. Bueno, Miguel, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a empezar con un test de parejas, de esos que le gusta traer siempre... ¿Cómo estás? Sí, yo también, porque... Pero bueno, vamos a hacer en el imaginario... Vamos a tener test, pero a ver, para, para. Es un test. ¿Lo que están en pareja debe hacer el test? No, en realidad es un test para saber qué tipo de pareja o en qué momento de la pareja y de la relación estás. Bien. En realidad son cuatro tipos de parejas. Vamos a empezar con el videíto que les traje para contarles un poco más de qué trata. Bueno, las parejas pasan por distintos momentos, dice este estudio, que no sé qué universidad es, pero... Más hachizo, más hachizo. Sí, seguramente... En general, todo comienza con el famoso enamoramiento, donde todo parece ser perfecto. Hay ilusión, hay magia, todos son re buenos. Bueno, con el enamoramiento. El de las coquillitas en la panza. El de las citas, que va a decir que no existe en la cita. No, ahora no. Chicos, no es real, ¿sabes? Sí, no es real. Es que no es real. ¿Cómo no va a ser real? ¿Cómo no va a ser real? ¿Cómo no es real? No, 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 no. Es el primer tiempito, pero... Bueno, bueno, el primer tiempo está. Es la primera parte. El amor es otra cosa. ¿No te viste las coquillitas en la panza? Sí, pero fue el amor en otra cosa. Eso, ahí es un corchete. Cerramos un corchete porque a medida que pasa el tiempo, las cosas van a cambiar, como dice Mercedes. Y se construye el amor real. Ahí está el amor. El amor real. Pero también el otro paso. ¿Pero qué pasa? Ese que a veces pasa por momentos de encuentro, otros momentos de desconexión, otros momentos de rechazo, si se quiere, otros momentos de tranquilidad y otros de crisis. Y ahí, bueno, ahí está el desafío de cada pareja en superarlo, ¿no? En pasar toda esa parte. Claro, todos y cada uno de estos momentos son parte también del amor, aunque la mayoría de las películas, publicidades y todos los que te quieren vender te dicen que no, que el amor romántico existe, que para toda tu vida vas a estar de esa manera con tu pareja. Pero bueno, no, 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 no existe. Y si quieres conocer cuál de estos momentos estás en tu relación, con Mariano vamos a hacer hipotéticamente, vamos a probar con este test, que es una foto que tiene ahí María Nela, que son cuatro tipos de parejas, donde les voy a describir cada uno de los tipos. Miren, miren, muestras de amor. Estamos agarraditos. A ver, la primera pareja, si escogiste, a ver, no, hay que elegir. Ah, bueno. A mí me gusta el cuatro. El cuatro, esa mirada. Sí, peso en la boca. Yo el dos. Bueno, yo el tres. Yo el pop. Bueno, vamos. Elegí el uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me elegí el uno? Que no me guste. Bueno, vamos con el cuatro, que es Mercedes y Mariano. Bueno. Dice Mariano Guti. Sí. Si escogiste la última pareja, seguramente estés viviendo un momento candente. ¡Wow! ¡Wow! Entre los dos, el deseo sexual ha aumentado y los encuentros íntimos han tomado más fuerza. Te sientes más atraído y con más curiosidad de probar o experimentar cosas nuevas en el placer. ¡Wow! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Vaga rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a los parques! Bueno. Dice... ¡Qué buena puntería, eh! ¡Claro! 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 ¡Hola! Abel Pinto. Entonces dije, bueno, vamos con Abel. No, aparte me gustó porque el beso va a la boca de uno y el otro. El de la frente es como muy... ya de 50 años de... No, no, no. El de la frente tiene un significado, no tiene nada que ver con la edad. No, no lo dije con la edad, tiene con el tiempo de... No, tiene como 50 años de... ¿De casa? No, no tiene nada que ver con... ¿Y cómo es el significado? El significado del beso en la frente es un beso absolutamente cariñoso y de amor. Y yo te estoy cuidando con ese beso. A ver, vamos a leer de paso la primera ya que salió el beso en la frente. No, pará, leemos la primera. La 1 que no eligió a nadie. Claro, la que no eligió a nadie y quien acá, Mariano Gutiérrez, dio su opinión. Pablito Bono eligió la 1. A ver, la 1. Si escogiste la primera pareja, es posible que estés atravesando por un momento donde tu pareja es un sostén para ti o viceversa. ¿Qué le dije? Quizás estés pasando por un tiempo de estrés, incertidumbre, preocupación o angustia. Bueno. Y saber que puedes contar con el otro es para ti una gran tranquilidad. ¿Ya te dije eso? Sí. ¿Ya te dije eso? En realidad, no, no dijo nada en realidad. No, no, pero... Bueno, así que buena para vos, la 1. La pensé. La pensé. Ahora, adivina lo que piensas. Vamos a la 3. Yo ya te lo dije, ¿no? Ah, no, lo había pensado. Ah, no, pierdo nunca. El tipo de pareja, número 3. La 3. ¿Qué le dije la 3? La 3, Marionito Martoni. Esta es la mía. Si esta fue tu elección, es posible que estés pasando por un momento muy positivo en tu pareja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no! Dice, quizás no tengan tantos encuentros a nivel sexo. Bueno, tú, la historia de tu vida. ¿De verdad? ¿Alguien me cambia? Dice, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo pasamos 4? ¿Vos a durar el coronavirus? No. A ver. El 4 ya pasó para mí antes de lo que está viviendo vos. Quizás discutan más de lo habitual, les cueste entenderse. ¿Cuándo es el momento lindo que estamos pasando? O simplemente estén más desconectados. ¿Cuándo es el momento bueno? A ver, pero ¿cómo empezaste? Bueno, no sé, a ver, dice, es tiempo de conversarlas y ponerse de acuerdo. ¿Es la 3? No, es la 2 que vos elegiste. Ah, no, yo había elegido la 2. ¡Ve de cuenta porque no podía ser. Claro, claro. Bueno, todo esto es la hipótesis, chicos. Bueno, la primera parte. Pero, me confundí. Pero, claro, me pasa como que no quedó claro. Vos elegiste la 2. Claro. Yo la 3. Y está todo esto. Claro, esa es la 2 que está todo esto. Y hablando en hipótesis. Medio bajón. Sí, medio bajón y hablando en hipótesis. Pero, bueno, hay banca, hay banca, hay banca. Claro, vamos todo bien. Bueno, ahora vamos a la de Mariana. A la 3, a la 3. Ya me habían mirado diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a la 3. A ver. Si esta foto de elección es posible que estés pasando un momento positivo en la pareja. Claro, yo empecé a leer la 3 y después pasé a la 2. Claro. Claro. Después. Quizás no tengan tantos... No, esta es verdad, la 3. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Esa es la parte que estaba bien. Dale. Tantos encuentros a nivel sexual, pero el lado tierno está a flor de piel. Ambos están dispuestos a abrazarse, besarse, dormir juntos, acariciarse. Hacemos trozos y cariño en todas sus posibilidades. Así que qué lindo, qué lindo. Y después... No definimos, ¿no? Llega, llega a tres cuartos tocando. ¿Qué va a ser? Una fuera. Medio cancha. Un manito. Un manito, un manito, hasta ahí. Basta ahí. Basta. Ojo que uno calienta la paga y venía a otro. No, el mar. No. No, déjémosla ahí, Juan. Ah, perdón. Mala mía, mala mía. No, yo pensé que uno venía... Uy, tú sabes. ¿Eh? No sé qué es la primera vez. Che, pero entonces, bueno, bien hasta la línea del gol. Claro. Claro. ¿Y después? Ahí el cuarto árbitro levanta la bandera y ya va. Pide el bar. Una vez que pide el bar... Que te cortaron la jugada ahí, Marcos. Pide el bar afuera. Opsa y siempre. Chau. No, el nuestro estuvo buenísimo. Ah, no. Sí. Vamos a ver. Fue bien, ¿no? ¿Qué momento están atravesando? ¿Eh? Sí. Es la hipótesis acá. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al próximo tema. Che, ¿les puedo cambiar? ¿Eh? No, no, no. Bueno, es una elección. Vos ya elegiste. Bueno, vamos al próximo. Somos algunas. Vamos a hablar de... Bueno, sí, pasamos de la pareja a el tereré con amigos. ¿A qué? El tereré con amigos. ¿A alguno le gusta el tereré? Me encanta. Sí, a mí también me gusta. Siempre lo tomo. Me gusta. Me gusta. En verano bien fresquillo. Sí, en verano. Sí, con mucho hielo. ¿Con qué lo hacen? ¿Con qué lo hacen? Qué jugón. Sí. Miren, mucho hielo como eso que estamos viendo ahí, que es impresionante. Es un mate de hielo. Sí, mate de hielo. Sí, crearon un mate de hielo para hacer tereré y es éxito en las redes. Una de las usuarias puso, viven en 2050, pero te tengo otra idea. Hace hielo de jugo y así, cuando vas a ponerlo, ya se va a derretir todo el jugo. Pero eso lo metes en un recipiente. Claro, eso lo metes en una botella. Ya, ahí chivo, ahí chivo la yerba, vi ahí. Bueno, y salieron todos estos memes. Los inventores se preguntaron, ¿hay algo que puede servir en un día como hoy, luego de las jornadas de calor muy intensas que hemos vivido en la Argentina? No, pero disculpame, yo soy bruto. No entiendo. Eso lo pones dentro de un recipiente. Claro, lo pones dentro de un mate. Entonces se va derritiendo el agua, esa agua es con jugo. Y ya lo tenés listo. Claro, lo podés hacer agua con jugo. Ahí el usuario dice, se va derritiendo y te van dando más gusto y no te queda aguado. Claro. Y esa es la idea que propone su usuaria de Twitter, que es del 2051. Por la primera idea del 2050 hacer eso, pero si la cambias por agua de jugo, se te va derritiendo y te queda con mucho más sabor, mucho más dulce y bueno, fresco. ¿Con qué lo derretís? Y se va derritiendo con el calor que hace. Y si no le tirás agua, nunca. Bueno, consiste en cortar una botella, le pones algo en medio para hacer el hueco de la hierba, lo congelás y lo sacás y listo. Che, pero es... Sí, es una alternativa. Sí, es una alternativa. Claro, y fresco para mantenerse fresco el tereré. ¿Con qué jugo lo hacen? El tereré que me gusta. ¿Nada de qué? Naranja. Yo el tereré que tomé no lo tomé, no tenía jugo. ¿Qué era agua? Era yerba, muchas hojas de menta, que es lo que le da la frescura, y agua helada con hielo. Claro, pero no tenía la menta, está buena esa. Claro, la menta te da una... Además está bueno porque no hay tanta azúcar, porque los jubitos es mucho. Y lo tomé en Paraguay, que digo... Claro, sí, de conocido. Los reyes del tereré. Sí, me parece. Sí, olvídate. A mí me gusta el de... Sí, con lima. Sí, con limón. Sí, tirando una lima-limón. Un pomelo. Sin un ananá. Más dulce. Medio dulce el ananá, pero... Sí, me quedaría con el lima. Sí, sí, el de lima es muy rico. Es el ritmo, sí. Muy bueno. Bueno, así que les tiramos esta idea para hacer tereré. Bueno. Así que, bueno, y... ¿Dónde tomará el tereré Ruli? ¿O qué estará haciendo Ruli? ¿Por ahí? ¿Ruli toma tereré? Amato, Amato, toma todo. ¡Ruli! No creo que tome tereré el Ruli. ¿No? No. ¿Ruli estás por ahí? Hombre de tereré. Hola, 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 hola. Ahí está. Hola, hola, hola. El delantal lo uso así, Vicky, yo. Porque tengo miedo de ensuciarme el cuero. ¿Cómo lo usás? No, porque me dice el delantal, el delantal. ¿Está lo uso así? Le digo, señor, ¿se va a servir algo más? Ah, 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 ah. Buena. ¿Cómo le va, querido amigo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me engancharon corriendo el auto porque, digo, se viene la lluvia, a ver si... No, fue tremendo. Me lo golpeé una piedra. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Usted miró para arriba ya? ¿Cómo? Miró para arriba. Sí. ¿Y? Nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A partir de las 5 de la mañana, estoy hablando de la zona centro de Córdoba. Sí. A partir de las 3, 4, 5 de la mañana, empieza una lluvia que va a durar hasta las 13 horas. Y así, Cococho. ¿Tú me dices tanto? ¿No te creías? ¿Sí? ¿Los cuatro escuchándolo? Aparte tiró el horario de Raúl. ¿Viste que Cococho dice que a las 3, no sé qué pasa? Que a las 3 cambia el mundo y llueve. Claro, un evento astronómico medio raro ahí. ¿Cómo andan? Bien. ¿Es de Tereré? ¿Usted es romántico o no? Tereré, no, no. No me gusta mucho Tereré. En realidad, lo he tomado. Es refrescante. Sí. Pero no soy un tipo de tomar demasiado mate. Ah. Yo robo uno, dos mates. Los primeros, que son los más fuertes. Y después el agua caliente con gusto de hierba, no me gusta. Hay relación, ¿viste? El que toma Tereré, toma mate. Digamos, el que no, no, es... Sí. Es como raro, porque a veces yo conozco gente que no toma mate, pero que toma Tereré y le encanta. Está bien. Es distinto. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno. Y hablando del primer tema, Ruli. Sí. Estamos hablando de los vaivenes de las parejas. Sí. En los momentos. Hay chicas con muchos vaivenes. ¿De qué? No, no, no había agarrado bien. No, déjala ahí. No, no. Él no vio la imagen. Vi una... Claro, no vio la imagen. Yo lo único que vi es una imagen de cuatro fotos. Sí. Ah, ¿de eso me están hablando? Sí, de eso. ¿De eso me están hablando? Bueno, yo en realidad con 34 años de casado le haría falta unos 10 números más porque he pasado por todas. ¿Qué número elegías ahí, Ruli? Mirá. He pasado por todas. Bueno, mi amor, perdóname la primera, la número uno. La número uno. Sí. Vamos. A ver qué dice la número uno. No lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. No estabas pidiendo perdón, Ruli. No estabas pidiendo perdón. La dos, cuando te hace salame, ella te dice, está bien. Bueno, pero nunca más, ¿eh? No sigues más. La cuatro es la mejor. Y la tres es cuando vos le decís, esta noche lo resolvemos, ya sabés dónde. Ay, ay, ay. Me parece que la tres tiene que remontar algo ahí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y la cuatro? Y la cuatro es cuando ya está todo arreglado y vuelve todo a la normalidad por dos días. Siendo generoso. Siendo generoso. Siendo generoso. Eso es lo que yo interpreto. Discúlpeme si ustedes pensaban otra cosa. No, perfecto era eso. No, está bárbaro. Queríamos conocer tu interpretación. Es todo bueno. Mirá todo lo que tira ahí en la mesa. Sí. ¿Estás listo para hacer lo que nos has prometido? Mirá, mirá. Obvio. Hoy vamos a hacer en vivo todo, todo desde el arranque. Moliendo la carne de cerdo y vamos a hacer unas salchichas parrilleras. Y una vez hecha, que lo vamos a hacer en tiempo y forma, las vamos a embutir. Acá tenemos la embutidora, que es la que va a usar Mariano. Está buena. Porque él me dijo, a mí me gusta embutir. Bueno, hermano, vas a venir a esta máquina y luego, en una sartén, metemos el rollito de las salchichas. Las ponemos a los cinco minutos, las damos vuelta, esperamos tres minutos, le tiramos unos huevos arriba, tapamos con una tapa y que se hagan agua. No, no, no. Te falta mayonesita casera y papas. ¡Oh, oh! ¡Y huevo! Bueno, si vamos a hacer, vamos a hacer todo. Mildred, vos sabés lo que estábamos hablando hace un rato con Juan, pero un momentito que estuve un poquito y que no, bueno. Y entonces lo que estábamos hablando era, qué rico comerlas con un puré a las salchichas. Y qué ricas comerlas, Vicky decía, con polenta. Con polenta, con vino. Yo les decía, yo les decía, a esto mismo, meterle un buen sobre de pimentón y ají molido a esta mezcla y hacerlas tipo españolas, estamos mezclando mucho, pero metérsela a un guiso de lentejas. ¡Uh! ¡Qué tremendo! Entonces, vas con todo y si no, agarrás el pan de pebete y haces un salchipán, sería en vez de choripán, un salchipán. ¡Oh, bueno! Pero tenés muchas opciones con las salchichas, que quedan muy ricas. Las parrilleras. El puré. Las tipo, tipo vienas, no me gustan. Las pan, particularmente no me gustan. Pero bueno, ni sé qué le ponen adentro. Me sorprendió, me sorprendió el poco tiempo de cocción. Cierto. Cinco minutos, lo da vuelta y... Sí. Ahí nomás. Totalmente. Mirá vos. Siempre a fuego fuerte. Recuerden una cosa, no tiene que quedar nunca un chorizo o una salchicha jugosa. Nunca, porque es carne molida. Hay que matar cualquier bacteria. Lo que pasa es que acá no va a haber porque molemos, embutimos y ya está. Pero hay veces que tienen la carne molida un tiempito y entonces siempre es conveniente cocinar muy bien lo molido. Sí. Muy bien. Pero esto al ser bastante bajito, bastante fino, se va a cocinar. Y otra de las cosas que le digo, no cocinen de más tampoco, no sequen porque termina siendo cualquier salchicha o cualquier chorizo igual. Que tiene gusto a sal y pimienta y nada más. Acá debemos sentir el gusto a la buena carne que vamos a usar, que vamos a usar todo jamón de cerdo hoy y al vino. Este vino que ustedes no pueden olerlo, pero que estuvimos haciendo y es vino con unos ajos aplastados y clavo de olor. Lo dejamos hervir un ratito, sale un olor que ustedes se sentían en algún momento esta mañana. Sí, sí, sí. Bueno, eso es clásico. Dijemos qué hizo. Esto con sal, nuez moscada y pimienta y la carne molida nos lleva a otra cosa y nos salen unas salchichas parrilleras. Y ahí, marionito a embutir. Así que andan preparando, marionito. Este sí que tiene la máquina de hacer chorizo. Sí, claro. Y la máquina de hacer chorizo. Yo tengo la chancha y los 20 y este la máquina de hacer chorizo. Nos complementamos. Qué bárbaro. Buenísimo. Aparte es muy atractivo ver cómo se hace el escutido. Claro que sí. Porque nosotros, por ejemplo, lo que acostumbramos en este programa es hacer comida simple con lo que consigan a un par de cuadras de la casa y lo que hace un ama de casa o un amo de casa. Depende de quién sea que cocine. O hasta un niño o hasta un estudiante universitario que viene, están solos y dicen, ¿qué cocine? Vino y por ahí dice, Ruli, ¿te copia algo? Y me gritan en la calle, qué bueno. Y le digo, qué comida. No, dice el paso ese que haces. Así anda. Entonces, hoy, en realidad, más que tirar una receta es mostrar cómo se hace una salchicha, nada más. Nadie va a comprar estos equipos para hacer una salchicha. No, no. Está bueno. Vas y la compras y chau. Pero qué lindo, qué lindo que están y qué lindo que andan. Sí. Voy a tener aquí. Va a estar bueno. Gracias, Ruli. Nos vemos, queridos amigos. Chau, hasta luego. Hasta luego. Guardamos un pedacito. Sí, señor. Qué rico. Ya le guardé. Gracias. Bueno, de acá nos vamos a la pausa. Sí, por favorito. Directamente, yo pensé que iba a ver algún videíto, un alusivo. No, no. ¿Alusivo qué? A los besos, por ejemplo. Ah. Claro, no la pensé. Me quedé con el cuatro, ¿eh? Me quedé regulando. Cuando uno está en racha, me quedé regulando. Cuando la pegá, la pegá. Cuando la pegá, la pegá. No, la verdad que no la pensé, el videíto, pero... No, bueno, no. Ayer me quedo. Lo que pasa es que nosotros, Milt, le damos uno o dos. Claro. Ni se nos ocurrió el videíto. Sí, olvidate. A mí me tocó la gana, peor de todo. Estamos en el mejor momento. Bueno, vamos a la pausa. Pausa. Ya terminamos, dale.